¡Eeeeh! Ahora está ese partido de Fulham, que es el quinto de Liga, como decía, cuatro victorias, llevamos en los cuatro primeros, hemos tenido un muy buen comienzo de temporada y espero que siga así y que podamos seguirlo más alto, ¿no? El máximo tiempo posible. Tenemos a United y a Chelsea a dos puntos, ¿vale? Está bastante cerca, pero bueno, esperemos que se vaya alejando. Pero Coutinho lo vemos aquí, Coutinho que ya es oficial, que es el nuevo jugador del Barcelona. Se veía venir, a ver, se veía venir, ¿no? Pero yo creo que ha sido un fichaje que no era necesario, ¿no? Para nada, es que no sé, ha sido un fichaje sí de gratis, ¿no? Un poco. No, yo no le veo la necesidad del fichaje de Coutinho por el Barcelona, pero bueno. Lo fichan ahora, ya por lo menos lo tienen desde ahora y no desde la próxima temporada, pero... O sea, a mí me ha parecido innecesario estar 160 millones en un mercado de invierno. ¡Eeeeh! Barça es ahora. ¿Otra victoria de Liga y se dan cinco seguidas? ¿Tengo fe en que puedes hacerlo? Pues... Venga, claro. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Partido contra el Fulham, como estáis viendo, y venga, partido de Liga. Vamos a poner el once y vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a poner a Andrés Herrera. Porque se me ha ido hasta allí, tío, ¿no? Se me ha ido demasiado. Ponemos a Marco Asensio y el resto... Yo no tocaría mucho más tampoco, ¿no? Yo creo que el resto del once está bastante bien. Y podemos jugar así, venga. Bueno, vamos a sacar a Oxlade Chamberlain, venga, va a ser el único cambio que hagamos. Y el resto se queda así, venga. Vamos contra el Fulham, equipo recién ascendido de segunda división. Y equipo que espero que pierda. Saltar partido, vamos allá. Primera victoria, por favor. ¡Sí! 0-3 victoria. Y nos ponemos con cinco victorias en cinco partidos de Liga. Y ahora el Arsenal de cara a Chelsea pierde a United. Pierde a United que se ha enfrentado al City. Y por aquí el Tottenham ha ganado y poco más. Vale, pues se está viendo. Somos líderes con cinco victorias en cinco partidos. El único equipo que lo ha conseguido. Y somos ahora mismo el equipo más goleador y el menos goleador. Oye, estamos haciendo una temporada espectacular, ¿eh? Le sacamos dos puntos a Chelsea, pero es que ya le sacamos cuatro al City y cinco a United, ¿eh? Ojo, ojo, ojo a cómo está yendo la temporada, ¿eh? Si seguimos así, evidentemente vamos a luchar por la Liga, ¿no? Todavía es pronto para decirlo. Pero si seguimos así, cuidado. Viene ahora la Champions. Y me río, me río. Porque la Champions no está siendo como la Liga. En la Champions llevamos un partido. Y un partido que ha sido un desastre. Así que vamos a intentar ganar ahora el Hamburgo y mejorar un poco, ¿no? En la Champions, ¿qué pasó en el primer partido? Pues si no recuerdo mal, perdimos 1-3 contra la Juventus. Y ahora en este segundo partido, en esta segunda jornada del grupo, espero que la cosa mejore. Vamos a poner el once. Y vamos a jugar contra el Hamburgo. A ver si deja de sonar en el móvil, tío, por notificaciones de mierda. Y podemos estar en paz en este vídeo. En fin, Markovic está ahí, más o menos. Markovic, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Markovic? Venga, vamos a darle una oportunidad a Markovic. Que juegue en el sitio de mané, que está un poco cansado. Y el resto se va a quedar así, ¿vale? Vamos prácticamente con lo mejor que tenemos, ¿no? 90 de espíritu de equipo. Un equipo preparado para ganar. ¡Vamos allá! Hamburgo-Liverpool. Segunda jornada de Champions. ¡Victoria! ¡Madre mía, bien! ¡Victoria por la minimísima! Es que el Hamburgo no era el equipo más débil del grupo. Juventus-Valencia-Liverpool-Liamburgo. Es que era el rival más débil. Teníamos que ganar sí o sí. Y lo hemos hecho. Y menos mal. Lo hemos hecho y menos mal. En fin, estoy viendo ahí la Juve de momento es líder con dos goleadas. Un 3-1 y un 4-0. Y nada, estamos por encima del Valencia por diferencia de goles. Quedamos en Valencia. Pues será nuestro próximo rival. Aquí tenemos un informe. Muy bien. Y seguimos. Seguimos. Y si no lo habéis visto, pues lo vais a ver ahora. Nuestro próximo rival en Premier. Es el Manchester United. Lukaku y Matisse por parte de United ahí. Toure y Ederson del City. Pedro. Oxlade-Chamberlain está de nuestro lado. Y ninguno más. Realmente hay un jugador desde el Fulham por ahí. Que hay Usuwa 83. Oye, no me lo esperaba yo esto. Bien. Es bueno que cae Usuwa. Y ahora pues lo que habéis visto. Partido contra United. Hay partidos internacionales amistosos por la selección, imagino. Hay partido de Copa. Y hay una nueva jornada de la Champions. Que en este caso será contra Valencia. Que va a ser nuestro rival, sin dudas. No voy a andarme con rodeos. Quiero ganar a Manchester United por encima de todo. Asegúrate de que sea así. A ver, esto es muy fácil de decir. Pero, ojo. Que sea United. Asensio y Pogba salen ahí. Como los mejores jugadores de cada equipo. Aquí nos dice lo de United. Que lo vamos a ver. Y no sé yo si vamos a ganar a United. No sé yo si vamos a ganar a United, tío. Es que solo hay que mirar el delantero-centro. Me saca 6 puntos en valoración, tío. Lukaku tiene 89 y Firmino 83. Es increíble, tío. La gran diferencia que existe entre un equipo y otro, eh. A Filicueta que juega para United. No sabía yo eso. Sigurdsson también está por ahí. Tiene incluso a Ibra en el banquillo. Es que se pueden permitir tener a Ibrahimovic en el banquillo. Y a Rojo. Que no sé qué hace Rojo ahí. Está jugando a Blin. Cuando tiene a Rojo, tiene Lindelof. También está jugando Federic teniendo a Valencia. Está jugando Sergio Romero teniendo a Woodland. No sé, la verdad. Dejé de estar en mi equipo. Pero tiene a Woodland, tío. Que tiene más media que a Romero. En fin, me callo. Y vamos a poner la alineación. Klein no está. Matis prácticamente tampoco. Va a jugar a Debris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mendy sí. Mendy sí que va a jugar. Mendy va a jugar. Skazibar podría tener sus primeros minutos. Pero no sé yo si es el momento. No sé yo si es el momento o un partido así. Para que venga esos minutos que digo. Es que no sé qué hacer, ¿eh? Pongo a Skazibar, tío. Vale, yo creo que no. Vale, creo que no lo voy a poner. A ver, no es cosa de meterlo en su primer partido en un partido contra United. Que es un equipo tan duro. Vamos a reservar un poco a Skazibar. Ya tendrá su momento. Solanke, igual. Solanke, su jugador que quiere darme minutos y todo eso. Pero no veo que sea el momento un partido contra United. Así que nada, vamos a ir con este once. Y vamos a ir a por la victoria, tío. Cinco victorias en cinco jornadas. Vamos a por la sexta. Vamos allá, tío. Sexta contra United. Uf, madre mía. Joder. Sabéis que esto va para el mejor momento de la serie, ¿no? Mi reacción al 0-4 de United va para el mejor momento de la serie, tío. Sin duda. Es que no sé qué decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo venimos de ganar cinco partidos de liga seguidos y nos mete a la United 4? Es que nos ha metido cuatro. No es que nos haya ganado en nuestro campo. Es que nos ha metido cuatro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, seguimos siendo líderes. Seguimos siendo líderes. Pero evidentemente nos han recortado puntos y nos ha hundido la moral completamente, tío. Ese 0-4 es que nos ha matado, tío. Nos ha matado, tío. Para mí era totalmente inesperado, eh. Era totalmente inesperado ese 0-4. Oferta por Lenglet del Al-Hilal. Confiado en que superaríamos a Manchester United en el derbi. La próxima vez será, ¿no? Pues no sé qué decirte, porque si has ido en casa ahora, con una racha increíble que llevábamos, y nos han metido cuatro, pues no sé si en algún momento vamos a ganar a United, la verdad. En fin, partido contra Croacia, con Chile. Su partido amistoso, evidentemente. Y es un partido que yo creo que podemos ir en modo entrenador, ¿no? Para subir un poco el espíritu del equipo. Tenemos aquí negociaciones. ¿Qué tenemos en negociaciones? Sí, la oferta de Lenglet, cierto. La oferta de Lenglet. Oferta por Lenglet. Y claro, esta oferta sería de cara al mercado de invierno. Claro, esta oferta es de cara al mercado de invierno. ¿Puedo yo vender a Lenglet en ese mercado de invierno? A ver, como poder, puedo. La cosa es que me quedaría con tres centrales hasta junio. Que vuelve Mered de la cesión. Venga, vamos a hacerlo. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo, ¿no? Yo pienso que sí, que tenemos que vender a este jugador. No es 100% necesario venderlo, pero veis que ha jugado un partido de 8. Y si vamos a jugar 40 partidos en la temporada, va a jugar 5 partidos de 40, ¿no? Es el cuarto central, es una posición que no es demasiado importante en este momento, ¿no? Y es un jugador del que podemos prescindir, sin duda. El problema es que nos quedaríamos... Bueno, hasta diciembre nos quedamos con Lenglet. Enero se iría y nos quedaríamos con tres centrales el resto de la temporada. Puede salir bien, puede salir mal... No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. ¿Quién puede actuar como central, aparte de ellos? Puede actuar Khan como central, lo estoy viendo aquí. Khan puede jugar de central. Robertson... A Robertson le costaría, pero bueno. Has que acibar. Incluso tendría más media que Robertson, ¿no? En esa posición. Tete también podría jugar de central. Yo creo que tenemos jugadores para cubrir ese cuarto puesto de central. En caso de que Lenglet se vaya, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un buen momento para venderlo. Vamos al partido contra Croacia, ¿vale? En modo entrenador, como ya he dicho. Vamos a ponerlo aquí. En modo entrenador está ya puesto, pues vale. Le damos y vamos a cambiar el 11, porque habéis visto que hay alguno así. Bajo de moral, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz está bajo de moral. Y vamos a poner a Silva, ¿no? Que es el que nos sustituye. Es el otro MC de la plantilla. Vale, el resto yo no tocaría nada más. ¿Qué hace Vidal otra vez en el lateral, tío? ¿No quité yo ya a Vidal de aquí del lateral? Quería haber quitado a Vidal del lateral, pero parece que no. Parece que no. Vale, vamos a ir a este. Vamos a poner aquí a Valzola. Y ya está, tío. Qué pesados están con poner a Vidal del lateral derecho. En serio, no sé qué les pasa, tío. ¿Por qué ponen a Vidal del lateral derecho? ¿Vidal juega la selección del lateral derecho? A lo mejor es que juega ahí y yo no me entero de nada, ¿eh? Pero vaya, a mí no me suena. Vargas. Yo creo que a Vargas lo tenemos mejor aquí, ¿eh? Mejor a Vargas que al otro. Y ya está, el resto del once lo vamos a dejar así. Vamos a ir en modo entrenador. Vamos a subir al espíritu de equipo. Y a seguir. Ya tuvimos un partido en modo entrenador que fue contra Suiza. De hecho, lo estoy viendo ahora mismo porque lo tengo aquí puesto en el móvil en el episodio anterior. Y estoy viendo que Vidal jugó de mediocentro. No sé por qué me lo han vuelto a poner de lateral. A lo mejor es porque los cambios los hice aquí dentro. Puede ser. Puede ser y puede que ahí esté la solución. No lo sé. Chile-Croacia. Venga, vamos al partido. Vamos a darle así rapidillo, ¿no? Bueno, sabéis que por lo general os interesa más el Liverpool que la selección. Así que vamos a ir dándole rapidillo y cuanto antes estemos con el Liverpool, mejor. Pero esto es algo que tenemos que hacer, ¿vale? Esto es algo que yo creo que tenemos que hacer. Si queremos conseguir algo importante con Chile, ¿no? Ganar algún torneo importante, ¿no? Ya sea Copa América, sea el Mundial, sea lo que sea, ¿no? En fin. Hay que seguir subiendo. Hay que seguir subiendo hasta llegar al máximo, ¿no? El espíritu de equipo. Es lo mismo que hacíamos con el Liverpool al principio. Con el Liverpool al principio tuvimos que hacer muchos partidos en modo entrenador. Y ahora, pues bueno, hacemos más o menos uno por episodio, ¿no? Para seguir subiendo, porque no está al máximo ni mucho menos. En fin. Vamos a darle. Vamos a darle. Y ahí estáis viendo que Croacia ataca, pero no consigue nada de nosotros en el momento tampoco. Habrá que ver cómo sigue avanzando esto. Vale, abajo con Matías Fernández, Aranguiz, Orellana, con Aranguiz, Sánchez, Ale. Alexis al palo. Creo que ha ido al palo ese tiro. Y creo que vamos a empatar en esta primera mitad. Si no marca ahí Croacia, que no lo ha hecho. Tiene toda la pinta que vamos a empatar en esta primera mitad. Va Vargas ahí con Orellana. Orellana que la va a poner. Matías Fernández, gol. 45, tío. Pues vale. Mejor para nosotros. Mejor ganar que perder, ¿no? Es un partido amistoso, ¿no? Estamos preparando la próxima gran competición. Pero mejor ganar siempre que empatar o perder, ¿no? Sigamos con la segunda parte. Por cierto. Por cierto. Estamos muy cerca de los 5.000. Estamos muy cerca de los 5.000. 4.936. Al día 8 de enero a las 4 y media de la tarde. No sé cuántos tendremos en el momento en el que suba este vídeo. Pero como digo, estamos muy cerca de los 5.000. Muchísimas gracias a todos. Tengo ya pensado el especial. No lo he grabado todavía ni mucho menos. Pero lo tengo ya pensado. No voy a decir nada, ¿vale? Ya lo veréis. Ya lo veréis. Cuando lleguemos a los 5.000, subiré ese especial. Que como digo, lo tengo pensado. Pero de momento no tengo nada grabado, la verdad. Tengo que... Tengo que darle. Vale, tengo que darle caña a eso. En fin. Vidal con Aranguiz. Matías Fernández. Corner. Corner. Estamos en los últimos 10 minutos. Paso de hacer cambios. No me apetece. Y estamos ganando 2-0 porque ha marcado Alexis antes. Y con este 2-0, pues oye, es un buen resultado, ¿no? Contra el Croacia. Que también es una selección de buen nivel, ¿no? Seguimos 2-0. Seguimos. Ahora es Vidal con Vargas. Orellana. Orellana que va a tirar para el portero. Y por aquí va a acabar el partido, ¿verdad? Sí. Acaba el partido. 2-0. Victoria. Y seguimos sumando. Seguimos sumando con Chile. Oye, estamos haciéndolo bien. Estamos haciéndolo bien. Estamos ganando los partidos. Oye, va bien. Va bien la cosa con Chile, ¿no? Me he quedado por saber si hay una Copa América o hay algo, pero tenemos aquí a la selección. Quiero que esté preparada por si acaso tenemos algo, ¿no? Sigamos, sigamos avanzando. Partido ahora contra Brasil. Este ya sé que lo vamos a hacer saltando. Y vamos a seguir con el episodio con el Liverpool. Oferta por Solanke del Stock City. Solanke ahora mismo yo creo que es un jugador que se va a quedar en plantilla. Así que no me planteo cambiarlo, ¿no? Vale, voy a quitar la vida de aquí del lateral. Que no sé qué sigue haciendo ahí. Vamos a poner a Val Zola. P. Díaz. Venga, vamos a poner a P. Díaz. Que ahora mismo no sé quién es P. Díaz. Y vamos a quitar también a Alexis. Y vamos a poner a Vargas en la banda izquierda. Venga. A ver esto cómo va. Orellana perdería 6 en la banda izquierda. Vargas ganaría 4. A lo mejor así como Orellana en la derecha. Y Vargas a la izquierda. 80 de espíritu de equipo. Queda mucho, ¿eh? Queda mucho por trabajar con Chile. Para llegar a un espíritu de equipo alto. Y que nos permita competir contra... Contra selecciones potentes. Ganamos 4-2 a Brasil. Yo no sé qué selección habrá sacado Brasil. Yo no sé si ha salido a jugar con titulares o con suplentes. Pero... Oye, les hemos metido 4 goles. Las cosas las estamos haciendo bien. Arnold ha subido. Y Klein baja. Pero Klein qué edad tiene para estar bajando. ¿Qué? Me dijisteis que los jugadores también podían bajar por rendimiento. Pero no creo que sea el caso, ¿no? Joder, estamos ganando los partidos. Estamos haciéndolo bien. ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? ¿27 años y yo me he estado bajando? Por edad no creo que sea. Porque con 27 años yo me he estado bajando. Entiendo que ha bajado por rendimiento. Pero tampoco creo que el rendimiento de Klein haya sido tan malo como para bajarle de media. En fin, partido contra el Norfolk City. Yo tengo ni idea de qué equipo es este. ¿El Norwich quizá? Ni idea. Ni idea. Puede que sea el Norwich, ¿eh? Puede que sea el Norwich City, ¿no? Además los colores encajan, ¿no? En vez de amarillo. Norfolk. También el Nor ahí de Norwich. Puede que sea Norwich City. No tengo ni idea. La verdad. Vamos a poner el equipo... Vamos a poner un equipo con así algunos cambios, ¿no? Algunas rotaciones. Sacaría... Iba a sacar a Kepa, pero yo creo que es mejor dejar a DGA porque todavía no está ahí muy bien con el espíritu. Y si podemos subir un poco el DGA, pues lo subimos, ¿no? Mejor que mejor. No voy a tocar yo creo nada más. Con este once vamos a enfrentarnos al Norfolk City. Que, como digo, creo que es el Norwich. Doy por hecho que es el Norwich. Vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? No lo he dicho, pero yo creo que era evidente por lo que estaba haciendo. Y nada, pues venga, vamos allá. Solán que va a tener sus primeros minutos como titular. ¡Ascacibar! Se ha quedado fuera, tío. Me habría gustado ponerlo. Me habría gustado ponerlo, tío. Y darle sus primeros minutos. Fallo mío, ¿eh? Fallo mío, fallo mío. Fallo mío, bueno, en fin. Eso es lo que hay. Ya debutará el siguiente episodio. Y nada, pues este va a ser seguramente el último partido del episodio. Llevamos ya 19 minutos. Me tiene toda la pinta. ¡Ah, es partido de copa! Bueno, es partido de copa, pero aunque sea partido de copa puede ser Norwich. Perfectamente, Norwich. Si no me equivoco no está en primera. Ahora mismo. Y si no ha ascendido. Si no ha ascendido, está en segunda y es normal que me lo ha tocado. Marca, Asensio. Después de los ganas de asistencia de Solanque. Ojo Solanque. Tengo esperanzas depositadas en él. Creo que puede ser un buen jugador Solanque, tío. Creo que puede hacerlo muy bien Solanque. De momento, oye, pues una asistencia. Y ni tan mal, ¿no? Y vemos que está ahí luchando, luchando, luchando. El tiro que sale fuera. Pero Solanque está ahí muy bien, tío. Está muy bien Solanque, eh. Está luchándolo mucho. Fuera de jugadora no pasa nada, tío. Acaba de empezar esto. Acaba de empezar esto y... Oye, está siendo el que más está participando ahí arriba, eh. Ahora es Mané. Mané que le pone para Solanque. Solanque que remata. Y le saca al portero. Solanque está en todas, eh. Solanque de verdad que está en todas. Solanque de nuevo ahí lo ha intentado. No llega. Pero miradlo, eh. Está en todas, tío. Está en todas. Salah ahora córner. Vamos a poner Coutinho. Coutinho, Asensio. Remata el rebote para Salah que marca el segundo gol. Parece que vamos a avanzar de ronda en la Copa. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque aunque la Copa no es un objetivo... Bueno, igual sí puede ser. Oye, igual sí puede ser un objetivo en la Copa. ¿Quién sabe? Mané. Mané ahora con Asensio. Coutinho. Coutinho, el rebote de Coutinho. Coutinho lo ha tirado. Lo ha rebotado a Dolonga del mismo. Y ha marcado. Y ya está, tío. Y no hay más. 0-3 estamos ganando. Y 0-3 nos vamos al descanso. Vamos a ver si marcamos algún gol más en la segunda parte, en un partido que tenemos ya hecho. Está hecho. Vamos a ver qué tal. A ver si Solanke marca su gol. Es lo único que le falta. Lo único que le falta a Solanke ahora mismo es el gol. Robertson con Asensio atrás. Pierde el balón Asensio. Recupera André Herrera. Asensio con Solanke. Solanke fuera. Solo le falta el gol, eh. Solo le falta el gol. Está haciendo un partidazo Solanke. Que ha perdido el balón ahí dentro del área. Pero bueno, todavía tendrá alguno más. Ahí va Solanke de nuevo. Solanke del disparo que ha rebotado en la defensa. Y de nuevo Solanke con Salah. Salah que lo va a poner. Mané remata fuera. Solanke tiene que llevarse su gol, eh. No puede irse del partido sin gol, tío. Solanke que tocaba con Mané. Mané para Salah. Salah fuera, tío. Salah fuera. Estamos teniendo mala suerte ahí, eh. Estamos teniendo mala suerte en la finalización. Ahora es Mané que estaba ahí solo. ¿Qué ha hecho Mané? ¿Ha perdido? ¿Ha perdido? No sé qué ha hecho Mané, pero vaya. Yo creo que tenía casi un clara, eh. Ahora es Mané de nuevo. Ah, bueno, para Solanke el disparo. Fuera. No voy a hacer cambios. No voy a hacer cambios, pero no. Mané ahora. Mané roba Solanke al defensa. ¿Y qué ha hecho ahí? No lo sé. Roba de nuevo. Gol de Solanke. De verdad, quiero ver ese gol, eh. Quiero ver ese gol. No sé si ha pasado ahí, tío. Pero Solanke, Solanke. No ha parado hasta que ha marcado, tío. No ha parado hasta que ha marcado y ha hecho un grandísimo partido. Ahora era el Norfolk. El que casi marca. Y el que casi vuelve a marcar. No había tirado en todo el partido. Y ha tirado un 2 en el 79 y en el 90. Ojo, Solanke. Solanke en esa contra mortal. Y es el tiro que se va afuera. Esa contra ha sido mortal, tío. En 2-3 pases se han plantado en el área. Y Solanke ha tenido ocasión de marcar. Aquí vamos a ver la asistencia que ha puesto. Que ha sido un centro, ¿no? Para Asensio. Que ha rematado. Libre de marca ahí en puntos de venática, sí. Aquí tenía una ocasión Solanke. Vamos a pasar de ver esta. Aquí tenía otra ocasión Solanke. Que no ha parado, tío. Ha estado activo todo el partido. Ha hecho un partidazo, eh. Ha hecho un partidazo. Aquí es a la que marcaba de rebote. Aquí era Coutinho el que marcaba de rebote. De su propio tiro. Vamos a verlo repetido. Asensio tocaba atrás con Coutinho. Coutinho de primeras. Y el segundo. Hostia. Como lo ha enganchado, ¿no? Ha enganchado, tío. Ha tirado primero con la zurda del rebote. Lo ha enganchado de volea con la diestra. Ojo, esa jugada de Coutinho. Que no ha sido nada mala, eh. Y el gol de Solanke. El gol de Solanke. Igual ha sido. El otro 82 creo que ha sido. El otro 82 lo tenemos aquí. Solanke que ha presionado el defensa. Se la ha llevado. Solanke que se ha dormido. Se la ha quitado el defensa. Le ha cogido el otro. Le ha presionado. Y le ha metido en el tacón. Madre mía, por favor, Solanke. Sacada. Sacada total de este jugador. Que ha hecho un partidazo a hombre del partido. Pero es que sin duda, eh. Es que a hombre del partido sin duda, ¿vale? Es que no era solo por lo que yo estaba diciendo, tío. Es que ha hecho un partidazo, tío. Es que ha hecho un partidazo. Y hasta el juego se ha dado cuenta. Lo ha nombrado hombre del partido. Bueno, aquí vemos un montón de resultados de diferentes partidos. Y por lo que estoy viendo en los escudos, tiene toda la pinta que es el Norwich. No hay ningún otro equipo que se parezca a él. En fin, lo lanzamos de ronda y nos tocará el Fula. En la siguiente, ya veremos eso. En el siguiente episodio o cuando sea. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.